Y muy bien a todos gente que te estáis, soy MrKeroDj y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Gente, hoy os traigo un vídeo muy especial ya que supero mi récord de kills jugando en PC con Mando Como ya sabéis hace dos semanitas empecé a jugar en PC con Mando Y he superado mi récord de kills que era de 24 kills, vale, me he hecho 26, una locura de partida, vale Junto con Baza Attack, pero bueno, Baza muere al principio con una kill Bueno, gracias a esa kill de Baza seguramente hayamos ganado la partida, vale Imaginaros que no llega a matar a esa persona y pierdo la partida, o sea, sería una catástrofe mundial, vale Entonces, gracias a él hemos ganado la partida, básicamente Otro dato muy importante gente es que me he cambiado el ángulo de la cámara a este Yo creo que es mucho mejor ya que puedo aprovechar más el espacio de la mesa esta que tengo aquí Y la pared esta que tengo aquí, vale, cambiaré la zona de los posters seguramente Y pondré alguna cosita por aquí que ya tengo, pero todavía no la puedo poner, vale Ya veréis lo que tengo pensado poner, está muy chulo, así que nada, espero con Mord Y la verdad, básicamente quedaría como algo así cuando esté jugando Está bastante guay, el ángulo está bien Entonces, espero con Mord No sé, ponemos en los comentarios a ver que os parece Bueno, como veréis gente, esto es otro día, vale Es el día de mañana cuando grabé el vídeo y cuando lo edité Pero hay una cosa muy importante que tengo que decir Y es que he cambiado el código, vale, de la tienda de Fortnite De MrKero10 a Keroro Solamente Keroro, vale, así que ahora mismo solamente tendréis que poner Keroro en la tienda de Fortnite para apoyarme Y tengo una cosa muy guay por aquí La cual vamos a dejar por aquí, por ejemplo Yo creo que puede quedar muy bien Madre mía, código Keroro, qué guapo Se le puede cambiar, mirad esto gente Se le puede cambiar hasta el color y todo Como podéis ver, o sea, es una locura Obviamente así se ve súper rojo Pero podemos bajar la intensidad y puede quedar bastante guay En fin, esto me lo he comprado, la verdad No sé, está bastante guay Creo que se ve mejor sin colores, así que lo voy a dejar así Así que ya sabéis gente, a partir de ahora Código Keroro en la tienda de Fortnite Pasarme fotos por Instagram y por Twitter, vale Y en el siguiente vídeo saldréis muchos de vosotros Que me habéis puesto el código en la tienda, vale Así que nada, mañana os voy a traer otro pedazo de vídeo Con más de casi 25 kits También, o sea, no sé, últimamente No paro de reventar en Fortnite y en PC Es una locura, tío, es una locura, la verdad Así que nada, os dejo con el vídeo ahora sí Dejo de ser pesado Os dejo toda la partida, vale O casi toda, porque prácticamente en toda la partida Estoy matando gente Así que nada gente, nos vemos en la próxima Chao, chao El bomb, el war bomb Tú eres un gilipollas a la vez Ha echado, ¿no? Buah, tío Voy de lado Voy de lado ¿Cómo? Voy de lado Voy de lado ¡Ah, no tengo arma! ¿Quién ha echado a quién, tío? Tengo un fusil de caza, tío Que me ha ido de la llamada De lo malo caso Ah, vale ¿Qué hago con un fusil de caza? A ver, explícame Sí, por lo mismo que yo con ella Nada Tengo un tío con escopeta aquí O sea, ¿qué hago? Me mato Mato la coña Es de Ethix Ah, vale Pero que no te vas de Ethix Bro Le he metido un francazo a este, tío Que malo, bro Bro, por la espalda Bro, por la espalda Por la espalda No, sí, ya ¿Por qué tiene más vida que mi tío? Te voy a otro, eh No sé Dame un arma, porfa Vale, ya está Ya tengo arma Hola Tío, alguien me ha disparado por la espalda, tío Pff, saco mi la trampa Yo me jodería No Pesado Remata a otro, remata a otro No, otro Ay Hijo, ¿los más sejas de la puta vida o qué? Sí, sí, editame eso Hola Joder, me cago en la puta Tú, mátalo a otro Al de la rampa ¿Qué? Al de la trampa, mátalo, ¿no? Verda Eh, ¿por qué medita? ¿Qué coño? Supongo que está debajo de la escalera del pavo Tío, que ahora me han metido un bug Por la espalda con las duales de Hecho Me han quitado 92 de Hecho, tío Soy una mierda de jugador Tú, el de la trampa, que ahora me han reventado Está debajo de la escalera, creo Ah, no Que está arriba de la trampa No ¿Dónde la kill? Supongo ¿Te llevas cuatro? Mira ese, está jugando el Tetris Y ese también, fíjalo Joder, vaya Es que van con full escudo y luego yo sin escudo Cuando soy aquí Una mierda Ahí tiene el jopetazo, que no lo Vale ¿Otro más? Ah, pica, pica, pica Ah, lo han hecho tarde Bro Agresivos, tío Madre mía ¿Pero eso qué es, tío? Un bot ¿Y lo otro? ¿Pero quién juega al Fortnite? ¿Pero esto qué es? Mi abuela de 98 años ¿Lo has visto el del final? Bueno, a ver Bueno, a ver Ese también A ver Bueno, yo tengo en el gasto, chico Mira Pero Toma, una Una, dos Alguna más, ¿querés? No, dispare No me construye Oye, te voy a morir ya Nadie Tienen mal Ahora Mira, mire ¿Qué vas? En coloro Mira el Fixat No No What the fuck Alerta 44 Espectacular Mira tal ¿Cómo cambia de rotación? ¿Qué hace? El pegue al bot de la vida 92 Espectacular que ingestan Espectacular como acaban Todo el mundo a pisos pegados Oye, 10 kills 37 Imagina que va a go Ojo, es tocho El mister que no lo adeu R2 R2 Está foten un partido espectacular Más gente, es tocho Ahora es bastante tocho Si O sea, que hay a más que entrar a bingo Voy a dejar de comentar el mayor que más que entrarán Porque luego si el vídeo es bueno Eh, están aquí coño Me parece increíble Se dispara muchísimo Y el otro tío sube con los compañeros Mira ese, tu Vaya bambi Estoy por cambio en mi horario Jugar cada día Estas partidas No me lo puedo creer Eh Escucha una cosa Mata primero Ah Espera, espera O sea, no mates al cine aquí, no lo mate Porque no es tuyo ¿Me he explicado? Si, si, entiendo Enciérralo Enciérralo para que no te lo quiten No te lo quiten Un mister Se está curando Oh 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 Increíble Increíble No te lo quiten Enciérralo Enciérralo Porta Doze kills Queden en vida Trente personas ¿Es todo chaveta partida? Encara es posible, correcto Confiem en usted He tomatado allá abajo Me rayo Venga, tonto Espectacular El canquero de 10 Acaba de hacer, espectacular El millor De Timeratex Mata la puta Riu, o sea, puta Riu, si vas a decir Mata el Sineskin El Sineskin se ha pirao con lanzadera, no sé dónde Estaba muerto, ¿no? Mira, 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 mira Es el compañero de este Ven, ven Mira, vine Hola, ¿cómo estás? ¿What? ¿44 de ketchup con esto? ¿What the fuck? Bro, bro Si me hago 30 Baza, no sé, tío Sería tocho, ¿verdad? Vamos, no me morí en dos días Mira, si haces 30 kills Me rapo al cero Vale Vale Piensa que Perderían O hubieses perdido mucho Ya te lo digo No, no creo que te hagas Lo siento, pero no creo Lo siento, pero 30 kills es demasiado No, no creo que te hagas 30 kills Lo siento mucho, pero no creo ¿Dónde vas, Kirol? ¿Dónde vas? No, por gente Pero ahí, ¿eh, gente? Si Y le damos muy idiota No, hostia Oh, bueno, arranquito Oh, qué rico No la espalda con la agua, ¿no? No worry Puto mami, loco Si esta partida es un mami todo Vale Venga, para abajo Te ha dado a kill, ¿no? Si 16, amigo Tengo 5 lanzaderas, bro Píratelo, píratelo, píratelo Píratelo, píratelo Píratelo, píratelo Píratelo, píratelo Píratelo, píratelo No importa que no sirves tanto Que vienen de más Tira pa' valsa y ya está, bro O usa un cañón, si eso, inclusive Nah, tengo lanzadera de sabor ¿Lo has visto, no? Si, pero se ha pirado lejos Joder No, no, que están ahí Se están pirándose Esto 8, esto 8 ¿Con qué ya esto 8? Es para te matarse, tío Mejor, mejor Hay 30 kills, ¿no? Bro, tú sabes que son 30 kills, tío Esto 8, esto 8 Oye, esto 8 Te pueden morir Toma por culo Como te necesitas un one tap Ya, ya, ya Tía puta, eh Va, va, creo, va Quedan 12 12? O sea, has de matar al 80% de la gente Vale, vale O sea, ya puedes usar lanzaderas Pero a full HD, ya te lo digo, eh ¿Sabes? Sí Ojo Poletrampas tú o algo Ah, es que no hay nadie Me encanta Usalo, usalo, usalo Usalo Sinceramente tendría que matar a todo el mundo, tío No Todo menos uno Es imposible Ya, ya, ya O O O 1 Nada ya no se puede Oh, que lastima 24 tio, me voy a rayar Tia puta que bambi sol Me puedo rayar ¿Os has oído, no? Por aquí, no, creo Te quedan 6 con vida, eh 27 es posible ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quién están, bro? Abajo, abajo, abajo Usa un boloncho ¿Este dónde? ¿Por aquí? Seguro Tírate para otro lado, pues Ya está Josete Josete ¿Qué te parece que él lleve? 21 y yo una Un carrito bastante tocho No es la verdad Pero hay que sé lo que se siente, tranquilo Ah, vale, vale Tío, se me ha rayado, o sea, son todo bolas vacías, tío Viene de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas... Tío, hay cadáveres, pero no hay personas WTF No está la gente, tío No está la gente, tío Estoy súper rayado, te lo juro Ah... 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 ¿Izquierda? ¿Dónde? Arriba Vale Tiene la construcción No sé esto, pero tiene la construcción Entonces, no sé Miremos 134 metros, tú, en el flanco ¡Qué asco, tío! El mejor de Facebook Puto asco, tío A ver, vámonos de aquí, ya ¿Dónde estáis? No estáis Yo voy a seguir, eh, bro No, es verdad Sé inteligente No mates a los que están abajo Porque si no... Ya, ya Lo van a arribar ¿Qué hace? No Tío ¿Qué me hace el pavo este, tío? Jejeje Vale Puto abajo, a ver si reaniman Me quedan cuatro A ver si es reaniman Sí Pilla, broncho Vives hacia abajo Si que quieres, ¿no? Están peleando, creo Hostia Bueno, 12 de vida Están peleando ¡No! ¡No! ¡No lo veo, tío! ¡Me cago en el mono! Está blanco, tío Como me lo quite me rayo Ya, ya, ya Me rayo, me rayo Como me lo quite Eh... Voy a vomitar Voy a vomitar Si un tío me mata sin construir O sea... ¿Tienes fogatas? No Lanzaría, creo Lanzaría mejor que nunca No seas tonto No seas tonto No te lo lies Mira a ver si... En el loot de arriba Si había alguno con loot No, no Ojo Ojo Queda para dónde Te lo explicas Están ahí, escondidos, curándose Joder, que asco, tío Te quedan tres Tío Tío, que no sabe ni construir Mediato las balas, tío Que rabia es, coño Set de play, seguro Set de play Mmm... Usa la anafogata... Ah, ya está cansado Ya me joder, tío Tira de mierda con las granadas Y eso ¿O no? ¿Eh? Tira de las granadas y tira de mierda abajo No... A ver... Voy a intentar meterle un francazo a alguien A ver ese cofre, ve Creo que hay un botiquín, eh, creo En ese cofre Tiene un presentimiento, eh Te lo digo, era igual Confía, hay un botiquín, eh Hay un botiquín, eh Casi No me joderías Tienes que ir a buscar un logo, pues ¿Qué coño, tío? ¿Que siguen ahí? Ah, que me están... What? No, le di al suelo ¿Sí? Vaya mono, tío Me tapo de drop, eh No te digáis que es, bro Mmm Mejor ganar con 25 Que perder con 23 Si Nada, eso me he visto el gorro roi Queda uno, eh Aparte de esos dos Eh, what? De arriba De arriba Ese de los que se queda solo Joder, tú Madre mía He pedido... He pedido cosas y me han dado a todos O sea, una fogata, un escudo, minis, un bidón Bueno, a ver, no tendrás lo que quieres, pero bueno, seguro que hay Vale, me tengo que llevar todas las que quieres Voy Oh... El poloncho, 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 poloncho Quiero el poloncho Se va solo, tío, por ahí De fiesta Ah, pero... Llevamos ya cuatro, ¿no? Un close, eh, 40 Queda el de arriba Queda el de arriba también A ver si le dispara a los otros Me piquea, ¿no? ¡Aja! ¡Oh! Se había escondido justo y digo, no me lo creo, tío No me lo he echado ¿Esto yo, eh? Está bien Baza Nunca te han dicho que eres guapísimo, tío, Baza Eres guapísimo, Baza, tío, te lo juro, ¿no? O sea, no sé Yo te quiero, tío Cuatro kills más y que si me rapa al cero, tú ¡Veintiséis kills! Nuevo récord de PC ¡Tú, yes! ¡Vamos! Más que arregleado, Baza, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!